El humorista colombiano Hassam fue acusado de difamación, abogado de su ex esposa Tatiana Calderón exigió que se retracte. Hassam ha quedado en la peor posición posible en medio de su divorcio después de que el comediante se atreviera a señalar a su esposa de haberle sido infiel y además lanzó una burla a los amantes en medio de sus comentarios, todo desde una transmisión que dio en vivo a través de su cuenta de Instagram. Jerli Hassam Gómez Parra, nombre real del comediante, tuvo que eliminar ese video de todas las redes sociales donde lo posteó porque además de haberse lanzado contra su ex esposa, también decidió atacar al abogado de la mujer quien lleva su proceso de divorcio. El abogado Jesús David Rodríguez indicó por medio de un comunicado que fue reposteado más adelante por el medio de comunicación lo setodo, que la libertad de expresión no es un argumento que justifique la difamación, los insultos y que se mansille el buen nombre y la honra. Con esto dicho, Rodríguez le pidió a Hassam retractarse por las palabras que dijo, le pidió hacerlo públicamente. Le solicito públicamente que rectifique las afirmaciones, pues con ellas ha vulnerado y mancillado el buen nombre, la honra y dignidad que me asisten personal y profesionalmente, aseguró. El comediante no sale de una para meterse en otra después de que sostuviera un rifirrafe con su ex en el que ella lo trató de maltratador e infiel y él la señaló de haber usufructuado sus ganancias y haber tenido a morir, ahora el bogotano apuntó hacia el abogado. No voy a permitir que ese abogado utilice mi nombre para ganar likes, la verdad mi abogada fue la que hizo la gran mayoría de cosas porque creo que él está en su helicóptero en Miami y nunca había ido a una notaría en Bogotá, fue el seco comentario del humorista. Ante estas afirmaciones, el jurista publicó un comunicado en el que pidió que esas afirmaciones sean rectificadas, pues él sintió vulnerados su buen nombre, su honra y su dignidad, no solo personal sino profesional.